Todas las ilusiones y el litorino que la busca Son como las burbujas bien deliridas y las olas Todas las ilusiones y el litorino que la busca Son como las burbujas bien deliridas y las olas Ay, 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 sube y crece Que con el mismo viento y el litorino desaparece Ay, 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 ay He said I know his voice Harry, Jane, that's the signal Bill, I could swear I've heard you sing before Oh, Harry, will you? Ay, 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 ay Música 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 Música